Muchas bendiciones, que Dios te bendiga, te saluda el Pastor Edwin Hernández y hoy traigo una reflexión para tu vida. Quiero leer Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí la palabra del Señor nos habla de aliento. Cuán importante es que nosotros restauremos el aliento. Cuán importante es que nosotros busquemos a Jehová. Que nosotros encontremos ese refugio en Él. Porque solamente Él nos ofrece un refugio de paz, un refugio de protección, un refugio de amor, un refugio de misericordia, un refugio de amparo. Y aquí el Señor dice, aliéntese tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de esperanza. Es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Es un Dios donde tú puedes encontrar refugio. Donde tú puedes encontrar protección. Es un Dios que nos ministra aliento. Del Señor te dice, levántate. No tema, yo estoy contigo. Del Señor nos dice, recibe aliento del cielo. Recibe esa fresca unción sobre tu vida. Y aquí la palabra del Señor dice, sí, espera a Jehová. Porque en Él debemos esperar todo el tiempo. De Él vendrá nuestro socorro. De Él vendrá su misericordia. De Él vendrá su favor. De Él vendrá su amparo. No temas ni desmayes. Sigue adelante. Porque la bendición y la promesa de Dios estará contigo. Y Él va delante de ti como poderoso gigante para darte la victoria. Aliéntate. Si estás pasando por momentos de tristeza, levántate en el nombre de Jesús. Si estás pasando por momentos de abatimiento, recuerda la promesa del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Porque el Señor es tu refugio. Y Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. No temas. Sigue adelante.